Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos un lunes más a este espacio donde en 101 televisión y en la red oficial de YouTube de Flamencomanía y en Twitch también se habla de flamenco, de la actualidad que concierne a la provincia de Cádiz todos los lunes, ya saben que tienen una cita aquí con el género musical que es el principal embajador de la marca España en el mundo. Así que ya saben ustedes siempre lo que les digo, reciban un saludo de este que les habla David Montes así como de todo el equipo que va a ser posible que durante la próxima hora podamos estar llevándoles a sus domicilios a través de sus smartphones, de sus dispositivos móviles, de su Smart TV, a través de sus TDT, donde ustedes prefieran sintonizarnos, dos eventos bastante importantes que han tenido lugar en el fin de semana en la ciudad como son la entrega de premios nacionales de flamenco de la Cátedra de Flamencología de Jerez y el encuentro provincial de peñas flamencas que tuvo lugar el pasado sábado en Chiclana. Así que como siempre estén preparados porque comienza a flamencomanía. Después de una travesía de 11 años en el desierto, los premios nacionales de flamenco de la Cátedra de Flamencología de Jerez y estudios folclóricos andaluces volvían de nuevo a la vida. La entidad que preside el compañero Francisco Pereira, compañero de Diario de Jerez y presidente de la Cátedra de Cana de cuantas existen en el mundo del flamenco, nos citaba a todos los medios de comunicación, artistas, amigos, galardonados, premiados y todas las personas que iban a dar contenido a la gala de entrega de premios nacionales de flamenco y copa Jerez en la sala Don Federico en los museos de la Atalaya. A las doce y media de la mañana, Nono Jero era el encargado por bulerías de darle la bienvenida a todo el mundo. Gracias. 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 Númeras un mes vamos a sacar el tercer número de esta nueva etapa, gracias a la Junta de Andalucía, y los otros eran los premios nacionales de flamenco, que no se hacían, como bien ha dicho María del Mar, desde hacía once años. Desde aquí quiero agradecer el trabajo y el apoyo que hemos tenido en todo momento, tanto de instituciones como de muchas personas para ponerlos en marcha. Por supuesto, al Ayuntamiento de Jerez, por por cedernos estas magníficas instalaciones, yo creo que son excelentes para este tipo de eventos. Pero también hemos contado con aliados como Solera Motor, como la Fundación Mémora, con la que creo que además vamos a abrir caminos interesantes en el futuro, con William Humbert, el Cluster Turístico Destino Jerez y Montesierra. Todos ellos han ayudado a recuperar estos premios que tienen, como bien he dicho antes, nacieron en el año 64 y tienen ya 59 años de vida. Agradezco el calor con el que todos los premiados han acogido ser distinguidos por la cátedra y reconozco que las reacciones de muchos de ellos me han puesto la piel de gallina e incluso me han dado fuerza para seguir trabajando por esta iniciativa. Quiero aprovechar también para agradecer el esfuerzo de todos los miembros de la cátedra y sus ganas por convertir estos galardones en algo muy serio. Pero en especial al apoyo que en los últimos días han prestado personas como Fermil Lobatón, como José María Castaño, Paco Sánchez Mújica, Julio de Vega, Angelita Gómez y, por supuesto, a toda mi Junta Directiva, que componen Manuel Naranjo, Patricia Moreno, Juan Zarzuela, Mariano Ruiz y María Jesús Ruiz. No me olvido del Centro Andaluz de Documentación de Flamenco, donde nuestra Angelita de la Guardia, como yo le digo, Ana Tenorio, siempre está ahí para atendernos su mano. Y también a instituciones como Radio Jerez, que nos han ofrecido sus estudios para locutar todos los vídeos que a continuación veremos, en especial a Ruth Delgado y a Juan Marromero. Por último, me gustaría reivindicar el carácter altruista de esta institución. No tenemos banderas, ni colores, ni ideologías. Aquí no nos movemos por intereses, ni buscamos contraprestaciones por defender lo que consideramos como algo nuestro. Simplemente luchamos por lo que los une, el flamenco. Es tiempo de apretar los dientes y convertir a Jerez en lo que antaño fue, recuperando barrios señeros, desempolvando las vidas de tantos y tantos artistas que aún en el olvido hicieron grande el flamenco de esta ciudad. ¿Verdad, Solera? Debemos creer, apostar por una idea concreta y estar convertidos de ella. Pero, por encima de todo, debemos creer. Porque siempre y para ello, la Cátedra de Flamencología de Jerez estará ahí. Muchas felicidades a todos los premiados y, como diría nuestro queridísimo Juan de la Plata, ¡Viva España! ¡Viva Jerez! Y justo antes de hacer la primera fase de entrega de premios, las que concedían a la Copa Jerez, en este caso la Copa Jerez que se le concedía en el baile a Gemma Moneo, en el toque a Alfredo Lagos y en el cante a Luis el Zambo, pues llegaba de nuevo a la parte cantadora, llegaba la ilustración musical, llegaba de la mano de Tomás Rubici y Antonio Higuero, que nos dejaron unos fandangos y unas soleares, que son precisamente con las que vamos a dar continuidad a nuestro programa de hoy. Y Antonio Yo había perdido El calor de mi pareja y de mi marea Yo había perdido El calor de mi pareja y de mi marea Y si me falta A mí la tuya Ay, calo, no tengo De nadie Ay, hijo mío O no llorarme Ay, lágrimas y de En la pasión Ay, lágrimas y de En la pasión Ay, lágrimas y de En la pasión Que el que nace Ay, lágrimas y de En la pasión Ay, lágrimas y de En la pasión Ay, lágrimas y de Que me amarre A suela no va A suela no va A suela no va En la pasión Y la copa Jerez Y la copa Jerez este año Tenía varias referencias Interesantes Primero porque Se primaba a la juventud Y se primaba a la juventud En la persona de Gema Moneo Una artista jerezana Que está llamada a decir mucho En el mundo del baile Y que, bueno, e incluso cuando Ella se templa y canta También es una artista Bastante interesante Pero que en este caso se reconocía Como están viendo ustedes Ahí en esas imágenes A una bailaora Que tiene una trayectoria Todavía por delante Por escribir Y con los nervios Pues también le costaba Un poquito Al igual que Una de las anécdotas De la jornada La protagonizaron Alfredo Lagos Con su maestro Manuel Lozano El Carbonero Bueno, uno de ellos Porque el tocaor Jerezano Que es uno de los grandes De la guitarra actuales Ha tenido mucho que decir Actualmente No solamente Como profesional Sino también En este caso Con sus profesores Desde que empezara Con José Luis Balao Y El Carbonero Y por todos aquellos Que han pasado Por su parte académica Al igual que Luis El Zambo Era el encargado También de Recibir la Copa Jerez de Cante Una Copa Jerez Que no le faltaron ganas De echar un poquito Del vino que tenía En su mano izquierda dentro Y de templarse Porque recordaba Sus inicios Como pseudo profesional Todavía como amateur Con amigos Y con compañeros Y familiares Donde disfrutaba Del cante En reuniones privadas Pero que a raíz Del disco Cayo Reales Uncárez de Jerez Pues Tere Peña Lo descubrió Lo descubrió Al igual que Quisieron Bueno, tener un recuerdo Con todos aquellos Artistas Que nos han dejado En las últimas En las últimas fechas Y que antes de empezar Y que antes de empezar A dar paso A los premios Nacionales de Cante La Cátedra de Flamencología Recogía con este vídeo En memoria Pues la triste desaparición De muchos de ellos Que se van a quedar Ya sin recibir En vida Se podría hacer A título póstumo O bien un premio Nacional de Flamenco O bien una copa Así que con la enhorabuena A Gemma Moneo A Alfredo Lagos Y a Luis El Zambo Pues continuamos Con este programa Dándole cabida A ese vídeo Tan bonito Que preparó La Cátedra de Flamencología Para recordar A quienes ya no están Con nosotros La Cátedra de Flamencología 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 Gracias. 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 mismo es una de las principales referencias mundiales del mundo del flamenco a nivel de producción de espectáculo y sobre todo de maestría vicente soto recibía de manos de el delegado de cultura paco zurita un galardón al cante donde él reflejaba que era el máximo galardón que se da ahora mismo y que si el flamenco tiene cuatro columnas por lo menos en jerez había dos y esas dos una era en santiago y otra y otra era en la plazuela los galardones que en este caso pues se entregaban de mano de amigo a amigo como rafael riquén y recibía el de paco c pero muchísimas son las horas que han pasado los dos maestros jerezano y el sevillano en madrid y sobre todo la zona de amor de dios en eso está hablado en los años 70 y 80 porque digamos que ahí se está resumiendo en ese imagen que está viendo ahora mismo se resume gran parte del toque flamenco del ayer y del hoy porque son dos auténticas referencias las que las que estaban sobre el escenario un rafael riquén y que tenía un emotivo recuerdo también para todos los que ya no estaban y esta imagen lo resume todo con la gente empezando a ponerse en pie y un abrazo más que sentido angelita gómez entregaba el premio de honor a su buen amigo manuel romero pantoja romerito un premio que es más que merecido una trayectoria que le avala porque a los 91 años junto con paco c pero son los dos únicos componentes que nos quedan aún entre nosotros dentro de ese magnífico disco que se grabó en los años finales de los 60 que fue el canta jerez pero como le indicábamos vamos a hacer escala en un momento muy especial que es el de josé luís ortiz nuevo y su desparpajo a la hora de dirigirse al público y sobre todo a las autoridades presentes yo creo que las palabras de del poeta de archidona son bastantes representativas de cómo se puede resumir esta gala de entrega de premios nacionales de flamenco de la cátedra hace 40 años solamente daban hecho viva juan de la plata señora alcaldesa y presidente de la cátedra a modo de sugerencia el año que viene y este lugar es maravilloso qué tal le parece usted si los premios se dan en el teatro villamarta yo haré lo posible por hablar con mi sobrina la princesa ortiz sabe usted porque aparte de estudiar desordada o desordado también está bien que estudie flamenco y venga aquí a enterarse esa princesa tan hermosa tan guapa y tal lista que tenemos y lo segundo y final para no hacerme pesado como decía el vení bueno un paréntesis chiquito yo que soy de la estilpe de don antonio chacón y de manuel torre por qué decir que uno es y otro no es si los dos y sus tendencias y su arte y su estética son valiosos y son profundos y son puros don manuel y don antonio estoy feliz por el premio que me dais y por estos compañeros y compañeras que de verdad a todos los quiero desde mi tío romerito que me lo he encontrado esta mañana al primero alfredo que es el más niño es un creo que el jurado que a propósito doy la enhorabuena porque creo que ha sido por votación de los miembros de la cátedra y eso es un buen camino bueno y a lo que iba os agradezco mucho que hayáis evitado que cometa una torpeza que me que sería imperdonable no me la perdonaría en la vida además de jerez además de jerez hay un lugar sagrado en andalucía en donde salen voces mágicas profundas y sabias me refiero al alorno en el alorno en el alorno creció un cantador que hacía fandango por su guerrilla sabéis que me refiero a paco torojo bueno imaginaros que esto es un vaso de whisky cuando tú te encontrabas con ese genio te ponía el vaso así enfrente y decía todo el que dice yo soy es porque no tiene a nadie que le diga tú eres de modo que con este premio habéis evitado que el celu de archidona se le ocurra decir un día yo que soy yo para acá que para allá y para allá que eres un flamenco ya está gracias genio y figura como han podido comprobar el bueno de josé el hijo ortiz nuevo que ni corto ni perezoso se atribuía el parentesco con la casa real y tenía el desparpajo de solicitar a la alcaldesa de la ciudad que los premios del año que viene se entreguen en el teatro villamarta una alcaldesa maría josé garcía pelayo que en su discurso de cierre que vamos a ver en el programa de hoy porque ya que eso no nos vamos a ir de tiempo ya estamos muy muy mal de tiempo tomaba le tomaba el pulso y damos que recogía el testigo y asignaba y asignaba que la el teatro villamarta fuese el año que viene el lugar donde se celebren estos premios ya veremos qué ocurre ya veremos qué ocurre lo que sí les puedo decir es que lo que sí ocurrió fue en el último momento una cosa bastante interesante que son solamente 40 segunditos y que hemos dejado fuera de esa vídeo con la anterior donde damos paso a a josé luís ortiz nuevo y es que como romerito dice que no le gusta hablar sino que le gusta cantar pues nos dejaba un fandango dedicado a rafael de paula que recogemos a continuación como cierre de una entrega de la entrega de premios a lo veo que tú no es que todo más tonero y más gitanos y porque tú ha nacido eres lo mismo que tu hermano oíste ya ama rafael pues bien amigos dejando ya a un lado los premios nacionales de flamenco y la copa jerez de la cátedra de flamencología nos marchamos hasta la vecina localidad de chiclana lugar donde el pasado sábado en las bodegas miguel guerra tenía lugar el cuarto encuentro provincial de peñas flamencas en este caso se desplazaban a la localidad de la bahía desde la federación se convocaba allí a más de 400 socios de distintas peñas de la provincia con motivo del 50 aniversario de la fundación de la peña flamenca chiclanera es uno de los objetivos de este encuentro conmemorar esa efeméride de distintas entidades y al igual que en jerez se comenzó haciendo con la peña flamenca de los cernícalos se continuó en la línea de la concepción con la sociedad del cante grande de algeciras o el año pasado hicieron lo propio la peña tomás el nitri y enrique el mellizo en el puerto de de santa maría en esta ocasión era andrés bernal quien tras las palabras del secretario de la institución enrique morales daba cumplida cuenta de esta efemeridez haciendo una semblanza de la peña flamenca chiclanera que es con la que vamos a abrir nuestra segunda parte del programa de hoy esta parte que me toca a mí hablar es la más querida por todas las veces que uno puede hablar si le gusta estar en los sitios trabajando por el flamenco es para encontrarnos con momentos como este con una convivencia en donde estemos representados todas las peñas de la provincia de Cádiz y en este caso concreto también con la peña amiga ya hermana de Ceuta y el motivo aparte de la convivencia de charlar, ver flamenco, tomar las copas es celebrar todos juntos un acontecimiento que pocas veces se repiten que es el cumpleaños de una peña flamenca en octubre de 1973 un grupo de amigos en la barbería de Miguel Pérez se reúnen en Tertulia, lo harían varias veces hasta que deciden montar una especie de asociación, un tinglao para defender el flamenco, para escuchar el flamenco, para promover el flamenco de eso hace unos días se cumplieron 50 años y por eso estamos aquí para darle la mayor de las felicidades a todos los amigos y amigas de la peña chiclanera a ellos que están aquí y a los que no están y a los que siguen estando desde entonces el éxito de este trabajo lo reciben ellos pero es el devenir de 50 años de esfuerzo, de dedicación y de defensa de nuestra cultura de nuestro arte más importante hace un rato el alcalde hablaba con los medios de televisivo y explicaba la importancia de actos así de que una peña cumpla 50 años que la cultura nuestra, nuestra cultura más importante que es el flamenco lleva 50 años de forma organizada defendiéndose en ciclana viva ciclana, viva ese día del año 1973 en esa barbería para llegar hasta hoy en la calle Luna pasando por muchas sedes esa calle Luna que tiene una peña que es la envidia de cualquier peñista cuando ve entrar y ve ese salón, ve ese espacio ve como huele a flamenco desde la casapuerta, desde la avenida antes de entrar en la peña hoy, amigo Mané te vamos a hacer entrega en nombre de todos tus compañeros de la federación de un regalo que la artista Madalena Tocino ha elaborado con mucho cariño y esmero como decía antes el alcalde en la entrevista y ahora nuestro compañero es el cuarto encuentro que hacemos para homenajear a peña que han cumplido 50 años algunos estamos muy cerquita pero tenemos que llegar y esto tiene que servir para los que le están empezando ahora vean con el esfuerzo se puede llegar a cumplir tantos años defendiendo lo nuestro ellos lo han conseguido este modesto recuerdo que le damos a la federación es un homenaje a los 50 años de esa peña a todos los presidentes, a todos los directivos y a todos los aficionados que han estado día a día para llegar a esta meta importante de los 50 cumpleaños amigo Mané ábrila por ahí la artista ha querido mostrar Ciclana Ciclana tierra de campo de labranza de mucho trabajo de mucho esfuerzo como el que hace la peña como el que ha hecho la peña su vino su bodega su flamenco ahí hemos querido su mar sus playas su turismo Ciclana para la peña Ciclaneras felicidades y como todo encuentro aparte de la convivencia y el esparcimiento pues tiene también una parte de ilustración porque sobre todo a lo que le gusta el aficionado al flamenco es el cante el toque y el baile y de eso lo hubo mucho y muy bueno en este encuentro provincial de peña flamenca la primera referencia aunque ya muchos de vosotros sabréis que Juanito Villar Antonio Reyes y Macarena Ramírez eran los encargados de ilustrar este encuentro la primera referencia vamos a quedarnos con el baile con una bailaora local Macarena Ramírez de sobras por todo conocido porque no solamente es una instagramer de influencia sino que también es una pedazo de bailaora y dentro de su larga intervención nos vamos a quedar con este pasaje por Cantiñas y Alegrías con bata de cola que fue con la que le puso clausura a su participación en este encuentro provincial de Peña Flamenca y Alegría Olé Amén. 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 Y el pensamiento. ¡Vamos! 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 ¡Alsa y viva ronda! ¡Reina de los cielos! ¡Ay, amigo, eh! ¡Y eso no lo manda a la ley! ¡Gracias! ¡Vamos allá a la cadena! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Acecoma! 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 ¡Viva tu tierra! ¡Que donde estamos, tu tierra, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Guau, guau, guau! ¡Bam! 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 Dale, dale. ¡Bam! ¡Toma, blam! ¡Alta! ¡Alta! ¡Que baila bonito, bien, bonito y bien! ¡Mira! Dale, dale. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! Mira usted, mira usted, me lleva, me lleva, me lleva, pa, pa. Vamos allá, muchacha, que Dios te lo mata, por Dios. ¡Por Dios! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Mira usted, mira usted! Mundo le pida a Dios, oh, 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 oh! Salud y la libertad Y yo le pido la muerte No me la quiere mandar Todo el mundo le pido a Dios La salud y la libertad Y yo le pido la muerte No me la quiere mandar Y yo le pido la muerte No me la quiere mandar Y yo le pido la muerte No me la quiere mandar con el objetivo de rendir pleitesía a los mayores y honores a la veteranía dentro de los muchos homenajes que está recibiendo durante 2023 juanito billar pues en esta ocasión también se quería contar con su presencia en el encuentro provincial de peña flamenca acompañado a la guitarra por nono reyes por el hijo de de antonio reyes nos dejó un cante por soleá un cante por tangos y esta bulería con las que nosotros queremos también rendir nuestro honor nuestro digamos en este caso a rendirle pleitesía al maestro gaditano y 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 No quiero despertar, no quiero despertar, es triste para mí vivir la realidad. No quiero despertar, no quiero despertar. Lo llevo yo mía adentro Cuando tu carne me rosa Mi sentido se paraliza Y me quedo como un muerto Si esto es amor Yo no puedo amarte Me tienes loco voy a amarte A ti Me estoy diriendo a ti Porque me siento amor Y me ha causado tanto daño A ti Que crees vivir sin vivir Que crees amar sin amar Guardada como oro en baño La vida que son tres días Hay que vivirla Hay que vivirla Vívela tú con quien quieras Que te la cuelle en verdad Respetos por siempre al bueno de Juanito Villar Y ese toque que no no jero Acaban de ver como siempre No del aroma de Periquín Niño jero Perdón no no jero no 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 reyes Siempre no de ese aroma de Periquín Que tantas veces acompañó al bueno de Juanito Villar No no reyes que fue el que más trabajo tuvo Por otro lado como lo acabo de indicar Porque no solamente estuvo al lado del maestro gaditano Sino que también fue el encargado de dar cobertura A su padre en la noche del pasado sábado Un Antonio Reyes que llegaba Enchido de satisfacción por una magnífica noche Que había protagonizado días antes En la propia Peña Chiclarera Y en este caso en el encuentro provincial de Peña Quería abrir por Zambra Su participación Y la verdad que no dejó a nadie Absolutamente impasible Al compa del martillo Gitano cantaba Y su peso era el yunque De un querer que fugaba Parecía de bronce y tanauca Con sus carnes morenas Como el mismo metal Y al pasar junto a mi vera A la cara la miró Y poniendo la almantera Gitano Le canto Cuando yo miro Cuando yo miro tu carita Cuando yo miro, miro tu carita En la torre En la torre de mis años ¿Por qué no me repica? En la torre de mis años Con los malos pensamientos Que tienen tus lágrimas Es como el que entra en el templo Es como el que entra en el templo En el templo En la torre de mis años En el templo Con los ojos del cinturón La rosa sigue llorando Bajo la luz de la luna Y atravesando los montes Llega un mozo de Lucena La rosa sigue llorando No hay pena Como mi pena 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 Una recopilación de zambras magníficas de Antonio Reyes Pediendo un saludo este Que les habla David Montes Así como de todo el equipo Que en la jornada de hoy Ha podido llevar hasta sus casas Un ratito De lo más interesante Que ocurriera Que los premios nacionales de flamenco De la cátedra Y el encuentro provincial de Peña Nos despedimos hasta la semana que viene Americos Hay marinero Hay marinero Oh, ay marinero Decaí hasta Xiclana O camino y todo andan Por ver tu cara gitana Y el corazón marrubado Ay mi Manuela El pelo tirado pa' atrás Pa' envidiado de los pintores Y no te pongas la mantilla No te pongas la mantilla Que me está volviendo loco Gitana con tu carita Ay mi Manuela Ay mi Manuela No me niegues tu cariño Mira que muero de pena No te pongas la mantilla 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 No juegues tú conmigo Conmigo, conmigo Mira que soy gitano Gitanito puro Mira que soy gitano Gitanito fino Tienes alegría y belleza Y finura en el andao Ya hasta tu risa Ya hasta tu risa es bonita Y distinta a las demás Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Qué feliz sería Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Qué feliz sería Si tú me quisieras Qué feliz sería Si tú me quisieras Qué feliz sería Ay, porque poco te vendí Caballo que tanto quiero Porque poco te vendí Y ahora que tengo dinero Vengo yo a pagar por ti Tres veces lo que me dieron Ay, marinero Ay, marinero Oh, ay marinero Oh, ay marinero 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 Ay marinero